Epidemias tienen una trayectoria más o menos predecible, como lo hizo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, donde tú ves que hay un ascenso progresivo por una cantidad de días, luego se estabiliza la cantidad de pacientes contagiados y luego empieza a descender. Nos llama mucho la atención que en tan pocos días, sobre todo ayer, haya súbitamente un descenso tan brusco, veníamos de mil, mil y tantos casos diarios y de repente caemos a 700, 600, 500. No es la conducta habitual de una epidemia, por lo tanto hay ciertas dudas en relación a esos datos. Lo que suponen nuestros epidemiólogos es que se están haciendo menos PCR, las pruebas inmediatas, y eso puede incidir en la disminución aparente de los casos. Ojalá que fuera así, pero no es la conducta normal de una epidemia. A ver, ¿podríamos esperar que esta tendencia se mantenga, doctor? Sí, si realmente la epidemia estuviera en la fase de control, eso tendría que mantenerse por unos cuantos días o semanas la cantidad de casos similares para poder decir realmente que la pandemia está bajo control, por lo menos en Venezuela. Ahora, doctor, también, a ver, hay un elemento, en Venezuela está rigiendo este plan que se ha denominado 7 más 7, una semana de cuarentena radical, una semana en la que se flexibiliza, de alguna manera, por niveles de acuerdo con la región, el municipio, en función del número de casos reportados y confirmados. Entonces, ¿estos periodos de flexibilización tienen alguna relación con el número de casos que son reportados cada semana? En realidad, consideramos que no. Además, la flexibilización se hizo en un momento en Venezuela, cuando íbamos en plena fase ascendente de la pandemia. De hecho, los casos que vimos, el aumento fue progresivo y súbito, después que veníamos con 20, 30, 40, subimos de repente a 700, 800 mil casos diarios. Entonces, consideramos que no tiene mucho que ver. Además, en Israel, donde se comenzó a hacer este plan, era 10, 10, 10, 10 de trabajo, 10 días de confinamiento, porque es más o menos el tiempo que tú esperas que la persona que se pudo haber contagiado en esa semana, en esos primeros 10 días, pueda manifestar los síntomas. Entonces, nunca tuvimos muy de acuerdo las sociedades científicas ni en la Academia Nacional de Medicina que se hiciera 7 y 7, menos en la época del momento del ascenso progresivo de la curva de contagios en Venezuela. Doctor, el número de casos en algunas entidades del país supera el de otras entidades. Por ejemplo, hemos visto cómo en las últimas semanas el Distrito Capital, también el Estado Miranda, han estado por encima de otras entidades de Venezuela en cuanto al número de contagios. ¿Podría explicarnos científicamente qué ocurre? ¿Por qué se comporta de manera distinta en unas regiones y en otras? Sí, si vemos los estados más afectados, que son los estados fronterizos, Zulia, Apure, Táchira, inclusive Bolívar, evidentemente hay por el alto tráfico que hay a nivel de la frontera, tanto legal como ilegal. Y cuando vemos los estados centrales, como Miranda y Distrito Capital, evidentemente es donde se concentra la mayor cantidad de personas. Y entonces, mientras más gente tú estés circulando en la calle, bien sea asintomático o con alguna sintomatología leve, pues evidentemente mucho más chance de contagio. Esa es la explicación que tenemos de por qué los estados más poblados son los que tienen, como Miranda y Distrito Capital, los que tienen mayor incidencia luego de los estados fronterizos. Doctor, la ONG Médicos Unidos por Venezuela ha venido dando cuenta de la situación de los trabajadores de la salud. Ha venido reportando casos de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y otros trabajadores que se encuentran en los centros asistenciales que han fallecido con síntomas similares a los de COVID-19. Quisiéramos saber si en los últimos días ha habido un cambio en cuanto a las condiciones de estos trabajadores. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, en realidad no ha habido un gran cambio significativo, porque a pesar de que vemos en la información de que llegan 80 millones de toneladas de ayuda humanitaria y 70 millones, no vemos realmente a nivel de los hospitales que esa ayuda esté llegando directamente a la parte necesitada, que son todos los 300 hospitales de Venezuela. Probablemente se tome un hospital bandera, como el hospital universitario, los más emblemáticos, y llevan ciertos insumos. Pero el asunto, Jessica, es que tú no puedes estar dando los insumos como una bodega. Tú tienes que mantener una dotación adecuada, oportuna y de calidad permanentemente en el tiempo, sobre todo en época de pandemia. Entonces seguimos viendo cómo desde los hospitales de Venezuela siguen llegando las señales de solicitud, los avisos de solicitud a nivel comunitario, a nivel de los organismos internacionales, para que por favor los doten de los equipos esenciales para protegerse de la pandemia. Este fin de semana nada más se informaba acerca de la llegada al país de 82.5 toneladas de ayuda, que incluye suministros médicos y equipos de protección, medicamentos también. ¿Se sabe cómo, cuándo, dónde va a ser distribuida esta ayuda? En lo absoluto, y ahí es donde se falla cuando se utiliza la terminología ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria tiene que ser transparente, o sea, que la gente sepa que llegó, tiene que ser distribuida rápidamente, no esperar que pasen tiempos en los puertos, en las aduanas. Tercero, tiene que ser no politizado y además se recomienda por norma internacional que esas ayudas, bien sea monetaria o insumo, sean entregadas a organizaciones no gubernamentales, que son las que están más cerca de la gente o de las instituciones que realmente necesitan la ayuda. Aquí todo lo que llega, según dice la prensa nacional, que llegaron cantidades de toneladas, como tú bien lo indicaste, se entregan al Ministerio Popular de la Salud y ahí se pierde la cadena y ahí se pierde lo que es el concepto de ayuda humanitaria, porque se supone que tiene que ser entregada de forma oficial, por supuesto, a organismos no gubernamentales, ONG, para que puedan llegar a los lugares que son los que están más cercanos a la gente. Doctor, ya para terminar, se ha informado por parte de la Comisión Técnica a cargo de implementar el denominado Bono Héroes de la Salud, que el día de hoy empieza el registro para que más de 62.000 trabajadores de la salud puedan tener acceso a estos recursos, 100 dólares mensuales por tres meses en principio, así se ha dicho. Quisiéramos saber qué expectativas tienen en cuanto a que estos recursos puedan realmente ser recibidos por estos trabajadores de la salud, que luego de una evaluación se ha considerado que pueden tener acceso a estos recursos. Sí, hay muchas expectativas, inclusive algunas un poco negativas, porque a través del tiempo desde que se hizo el anuncio de la Asamblea Nacional que se iba a dar esta ayuda al personal, sobre todo médicos que están en primera línea, dado las bajos sueldos, aquí un médico más o menos, ustedes saben, gana entre 20 a 22 dólares mensuales, que eso equivale a 0.75 centavos de dólar diario, pues los diferentes intentos que se ha hecho para que la gente se registre han sido bloqueadas, han sido hackeadas las páginas, vamos a ver si en esta oportunidad se logra hacer, porque realmente es necesario una ayuda al personal de salud que está en primera línea, y ojalá esa ayuda, una vez que se materialice, pueda extenderse al resto del personal de salud. ¿Ustedes estiman que esto podría representar algún tipo de implicaciones o represalias para los trabajadores de la salud que logren acceder a estos recursos? Probablemente al principio se dijo que iban a ser sancionados, esperamos que no sea así, porque realmente lo que es es una ayuda ante el mísero sueldo que recibimos los médicos que estamos en el sector salud público. Ojalá no sea así, pero siempre hay la duda, porque al principio se dijo, se llevaba por rumores de pasillo, como quien dice, en las redes sociales de que iban a ser sancionados aquellas personas que recibieran el bono este, que realmente es necesario y es justo para la población de salud de Venezuela.